Hey, que tal gente de youtube, como están? Espero que den un bastante bien y el dia los veo con un video Cerca de Pues este equipo de pvp, mas que nada pues para Probar por los dobles, que te leería un equipo Full, bueno full collab Aparte que es full collab, seria doble collab al mismo tiempo Un poco Raro eso la verdad Pero mas que nada vamos a llevar a este team Llevamos a la Emilia por el tema de que pues bueno, cuando ya podemos congelar Y quitar el termador de ultimate Al gym pues se le lleva por su pasiva Que pues su pasiva lo que hace es que Haces un 40% mas de daño A los enemigos y si pegas con un Personaje de la collab, lo que haría es que Aplicas veneno, no? Y pues bueno la once pues bueno, esta bastante bien Es un buen personaje de ps Y la ram, perdón, la llevamos por La pasiva que a los personajes de raza es conocida Osea la Emilia Les da un 20% mas de estadisticas, aqui quizas rentaría Meter a otro personaje, muy posiblemente Una elidiosa, un death pierce para pegar Críticos, pero Pues yo creo que viene bien el buff de 20% de estadisticas Básicas a la Emilia Asi que vamos a probar, vamos a ver que tal Vamos a ver si podemos llegar a ganar una partida La verdad que no le tengo mucha fe a este equipo Vamos, osea lo dije, lo voy a armar Lo voy a hacer y ya esta Para ver que tal va y todo el rollo La verdad que me han comentado Incluso por Discord uno que otro equipo Que me parece que están bastante bien Que pueden llegar a funcionar Pero pues no tengo las unidades correspondientes Me dijeron con Kyo, con Rugal Pero pues no cuento con estas unidades, no? Entonces es un poco Complicado, sinceramente es un poco complicado Llevar esos equipos al tema del PP, vea Porque pues no los tengo Si contase con ellos pues yo creo que sería distinto, no? El tema de que cosas podríamos llegar a obtener Ok, de momento el Meliodas modo asalto Como tal no lo podemos one shotear Osea no podemos hacerle ningún tipo de daño Entonces lo que vamos a hacer de plano es esto Y vamos a ir a esto Para que no cargue Robes de Ultimate, yo creo Quizás estoy buffando mucho al Meliodas Al atacar dos veces, puede ser Pero pues bueno, yo creo que mal no puede estar Tengo que quitar el Robes de Ultimate Porque es muy posible que rushe ulti Y el problema de empezar con el Meliodas modo asalto Y claro que yo el Ludosiel es que no lo puedo congelar de ninguna forma Y al no poder congelarlo pues Pues bueno, tenemos un problema muy grave, no? A la hora de no poder congelarlo Por ese hecho, no? Que no se le puede congelar Pero así que podemos congelar a la Derieri Sin ningún problema Uy, le pegó muy 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 rico a la once El tema del este A la Derieri sí que se le puede congelar Podemos hacer simplemente esto Incluso hacer esto Y de hecho, podemos intentar rushear la ulti de la once Pero pues siento que la once va a morir O sea, está nada de morir Y pues yo creo que lo que podemos hacer simplemente es esto Y esto Porque claro, es que el problema aquí Puedo que ataque y bufé mucho al Meliodas Pero realmente con el Meliodas Con la pasión del Ludosiel no iba a ser mucho Ocupaba congelarlo, la verdad Ocupaba congelarlo Entonces es una muy buena estrategia Llevarlo con el tema de la pasiva del Ludosiel Me parece una muy buena estrategia Sin duda alguna Ok En parte está bien Porque necesito más cartas Y necesito una congelar A ver si me da una carta de congelar Por favor Buenísima Vamos a hacer Vamos a hacer Creo que vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver, para infligir un poquito más de daño Y lo congelamos Vamos a hacer esto Creo que es un poquito lo mejor que podemos hacer De momento Vamos a ver si el gym puede pegar algo Bastante decente 74.000 No me parece un mal daño Sinceramente Me parece un muy buen daño Y... Ok, el problema aquí es que le pegué No la había pegado dos veces, ¿no? Habla de Rieri Nada más le pegué una Sí le pegué dos No recuerdo ahora Porque ahora tenemos bloqueadas las ultis Es el problema Por la pasiva de... Ah, no Mentira, mentira Es la pasiva del troll Sí, sí, mentira, mentira Es la pasiva del troll It's fine Eh... Mmm... Me hubiese encantado Que el TAM fuese a ella La verdad Pero vamos a hacer esto Esto Y esto O sea... Que claro Contra un team de doble de moda O sea... El problema fue Ludociel Realmente El de que tuviese La gracia de Ludociel Fue el... El mayor problema A mi parecer Se me lo ha dejado Un poquito a vida Pero creo que ese fue El mayor problema Ahora Si no me mata la... Cosa que lo dudo muchísimo Si no me mata la... A la Emilia Podemos ganarla Muy sencillamente Pero pues yo creo que si Nos va a matar la Emilia Sí o sí Vaya Eh... Se ataca con Meliodas La Emilia muere Pero durísimo 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 Uy... A ver Sobrevive Buenísima la Emilia Buena ahí Mami Ok Se recuperó Muchísima vida El Meliodas Muchísima Vamos a hacer esto Simplemente Lo único que puedo hacer Le quitamos los buffos El Meliodas Y tiramos ulti Ya está Realmente no puedo hacer Mucho mal Por la partida Gente Pero pues Uy... No puede decir Se quedó a nada Se quedó a nada Gente Si no hubiese recuperado Vida del Meliodas Hubiese estado muy 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 bien La verdad Hubiese estado muy bien Eh... Pero bueno Es lo que hay Sinceramente es lo que hay Van a full por la Emilia Normal Yo creo Bastante Bastante Y... Uff Complicado Es que claro Ahora Bloquear a la Deriri Sería lo suyo Hacer esto Y esto Pero como quiera El Meliodas Me va a matar Fijo Bastante Fuerte Entonces Podemos stunear Al... Que no Está perdida Gente Esta está perdida Y como quiera O sea No sé Me da bastante igual La verdad Un poco el video Es más que nada Es que increíble El Meliodas más alto Va rotísimo Bastante bien El Meliodas más alto Me parece Best unit in the game O sea Es la mejor unidad Que hay en el juego Actualmente El tema de los equipos Que tiene Tiene muy buenos equipos Y claro Llevarlo con un dos El de Link Que es increíble O sea Y era un bot O sea Impresionante Es un bot Lo jodido Fue el tema De la pasiva De Ludocial Porque claro Si no tuviese Yo pude haber atacado Sin ningún problema Y sin ningún miedo Al Meliodas Y estarlo congelando Constantemente Y perdía los buffos Y no llegas A pegar tantísimo Que la verdad Que la mejor forma De parar Un Meliodas más alto Es tener con que Stunearlo No Con que petrificarlo Congelarlo Y meterle infección Es la mejor forma No se cura Y le quitan los buffos Muy bien Ok 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 No me parece Un mal RNG Para nada La verdad Y vamos a hacer Y ya está Oh Oh Al escenario Le hizo un buen daño Y ya está Y ya está Y con Jalex Ariel Buenísima Buenísima Lo más seguro Que igual son bots Gente O sea Realmente Es complicado Es complicado En el elite Encontrar una partida Con alguien real Realmente No sé Incluso en el pep Normal Normal Yo juego Fuera de cámara Para intentar subir A campeón 1 Y me es complicado Realmente me es difícil Encontrar partidas Como tal Reales O sea Donde realmente Vaya O sea Pelé contra gente Real Me es complicado La verdad O sea Me es complicado Encontrar Ese tipo de Ese tipo de partidas Vaya Vamos a hacer esto Pow Y congelamos A DeCeldrix Dado caso Que tuviese dos cartas O algo así Más que nada Más que nada Porque el Celdrix Puede llegar A hacer muy buen Daño A las unidades De velocidad La verdad Que la 11 A mi parecer Claro está Y mira que la Que la Emilia La Emilia Tampoco tiene UR De defensa O sea No tiene hecho Los UR De defensa Este O sea El equipamiento No está hecho UR Vaya Pero la 11 Aguanta Muy Pero muy poquito O sea Aguanta casi nada O sea Y realmente Aguanta Muy poco A mi parecer La La 11 O sea Comunidad Aguanta Muy poco O sea El tema de De los ataques Vaya O sea No me parece Que haga Que te diga Uff Como Aguanta O sea Si que llega A pegar Bastante bien Pero no es Que llegue A aguantar Y de hecho Por eso mismo No ven Que le haya Comprado Skins Porque pensaba Comprarle Skins Pero pues Realmente Viendo Lo poquita Defensa Que puede Ya tener O sea Siento que Tiene hasta Menos defensa Que Scanor De 1 Y con Scanor De 1 Mucha gente Que se quejó De que Scanor Era de papel O sea Imagínense Ahora De que Realmente La 11 No es La La best unit In the game O sea Es como Que tú digas O sea Joder O sea Pega bien De una defensa Decente Y ya está O sea Realmente No No va Por ahí Los tiros No va Realmente Por ahí Los tiros No me parece Que haga un daño Impresionante Y mucho menos Brutal Un daño Que te digas Wow O sea Si hace un daño Wow O sea Hace un daño Wow Pero no aguanta O sea No aguanta Mucho Así que Ocupa Que lleves Una Yo creo Que el mejor Equipo El equipo Más óptimo Para la 11 Es Y que Vamos a hacer esto Vamos a hacer Esto Para hacer daño Nada más que no nos ataque Creo que el mejor Equipo Para esta 11 Sería en plan De La 11 El Guder verde Dian verde chiquita Y de cuarto Quizás una lidiosa O un death first Creo que es el mejor Equipo Creo que es el mejor Equipo Para que la Dian verde Haga de tanque O sea Hacer el tanque Completo Y la Dian verde Aventa con link De tarmiel Para que aguante Aún muchísimo más Creo que es el equipo Más óptimo Para la 11 Porque el chiste Es que no le peguen Y claro Como la postura No es postura O sea Como el buffo El buffo este Que se da la La Dian Chiquita verde Es este Prácticamente Son tres turnos Desde la carta en bronce Ayuda muchísimo O sea Hace Vaya Ayuda mucho 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 En el tema De que Desde el turno Desde la carta bronce Sean tres turnos Que se mantiene Con esa dicha No sé si llamarlo Es que no es postura O sea No sé cómo llamarlo Es Con el Taunt Vamos a decirle que se cae Con el Taunt Hace tres turnos Desde bronce Con Taunt Es bastante Bastante bueno O sea Bastante bien La verdad Entonces Pues eso Sería el equipo Más óptimo Para la once La verdad Que a mí Las unidades de R0 Me encantaron O sea La Emilia Me pareció muy buena Pero En el tema De los New York Things El gym Es muy buena Unidad O sea El gym Es muy bueno Por el tema De la pasiva Que mete Lo del ataque directo Entonces Es eso O sea Pero ahí Fuera No Vaya No me parece Que vayan a ser La La gran cosa Que tú digas Voy a Voy a por la Merlin Más que nada Congelarla Porque la Merlin Me puede One shotear Al Emilia Muy aparte Que Scanner Puede Pero la Merlin Es más segura Que lo haga Entonces Más fácil Así Creo que ahora Podría Hombre Ok Contra el gym Y La carta en plata Sí Es en plata ¿No? Ok Me disculpa Gente Me disculpan Ok Vamos a hacer esto Esto Y volvemos a estudiar A la Merlin A la Merlin Le tengo muchísimo Respeto Por el hecho De que la Merlin Va Bastante bien O sea La Merlin Hace Muy bien Su job Muy 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 Bien Su job La Merlin Igual le parece Best unit In the game La verdad Que quieras tú La mayoría De las personas Que se mantienen El metal Suelen ser festival Desgraciada Para bien O para mal Termina siendo así O sea La mayoría De las unidades Que se mantienen En el juego Suelen ser Los personajes Festival Entonces Yo creo que Al final del día Lo más rentable Si tú quieres Ir al PP Durísimo Es eso Y claro Si tú quieres Salir A O sea Si tú quieres Coleccionar un poquito Tirarle la Collapse Pues igual Renta muchísimo A mi parecer Pero como tal Best units En el juego Son Son eso O sea Son Los festival Son los que se mantienen La Elidiosa ¿Cuánto tiene que salir? La Elidiosa Tiene un montón Que salió ¿No? Ya tendrá Ya casi para el año ¿No? Que salió La Elidiosa Y sigue siendo Un buen meta O sea Si sigo usando Bastante Por el tema De su pasivo O sea La Elisabeth Está rota En muchos sentidos Como support O sea Es un muy buen support Entonces no No sorprende Vaya Realmente no sorprende El hecho De que Se mantenga No sorprende El hecho De que se mantenga Como un meta O sea Realmente no Me parece Que es Aunque lo más normal Que la Elidiosa Se mantenga En el meta Imagínense Que el Arthurfest Llega a venir Termina bufando El Escanor The One El The One Va a durar muchísimo Pero muchísimo Tiempo en el meta Que claro está Si llega a bufar O no A The One No sabemos De que forma Lo vaya a hacer Eso es 100% Real Este Y no sabemos Que restricciones tienen Que últimamente Con los personajes Festival Están teniendo Como que ese cuidado No están buscando Contramedidas Están buscando Balancearlos Por ejemplo El The One Está bien Pero tampoco es que Tenga una defensa Tan buena Y la Melina Lo dice Lo guachotea El Melina Modo Asalto Un Sariel Si no tiene Buffos Le dice bye bye Pero obviamente Tienes que llevar Ciertos personajes Ciertos equipos O sea Ciertos equipos Para que funcionen Realmente O de forma Muy buena Los personajes Pero con el No tenia la decadencia No tenia la decadencia No tenia la Si no tenia la cadencia De que Pues Dijeras No Si al Melina No lo atacas No hace nada Como el Modo Asalto Un poco Que no El Melina Los Vayne Perdón Aunque Si lo atacas O no Si te llevaba Una carta en oro Cargaba ulti Primer turno Y en el siguiente turno Bye bye En pocas palabras O sea Lo que es el idiosa Y los Vayne En su momento Fueron best units En el game O sea Fueron lo mejor De lo mejor Del jueguito Y Y vamos Yo creo que eso Como que en general Lo vio Y dijo en plan De bueno Quizás hay que hacer Un poco mas de cuidado Las unidades De ahora en adelante O sea Hay que Tener un poquito mas de cuidado En ese aspecto Porque luego Terminan estando Bastante rotas Y no queremos eso Pero pues bueno O sea Yo creo que Uy No dije nada Papá No pueden seguir Yo en el idiosa De cuarto Segurisimo O sea Al final es eso Al final Es mucho eso La verdad O sea Que Los festival Van bastante bien Y vienen festival La verdad que el otro día Estuve en discord No se No se como terminamos hablando O sea Entra un chat de voz Terminamos hablando Y estoy un buen rato Hablando con ustedes Y Estamos haciendo un medio calendario De lo que pueden llegar a venir Y si que realmente Pueden llegar a venir Cosas muy interesantes Pueden realmente que te digas Uff Cuidado eh Hay que Hay que ahorrar diamantes Con Mucha Mucha precaución Para las unidades Que estén por venir Pero por mucho O sea Realmente Vienen unidades Muy buenas A mi parecer Vienen muy buenas unidades Unidades que Van a valer la pena Más de uno va a querer Eh Y bueno Habrá que ahorrar En dado caso Los diamantes Igual Toma en cuenta Que ahorita Se está hablando Muchísimo En plan De que ahorita El boom O lo que la mayoría Tiene en mente Son Son los festival ¿No? Son los festival Al final El artur Y el holy war Que sería El star oza ¿No? Pero toma en cuenta Que todavía faltan Desastres Falta collab Faltan eventos De verano Eventos De no se que O sea Faltan muchos eventos Y muchos personajes Los vampiros O sea Toma en cuenta Que yo se lo dije El año pasado Pueden buscar los videos Y lo decía Que este iba a ser Un año muy fuerte Y ya lo decía Una vez por el tema De la collapse O sea Decía el tema El festival Que pueden llegar a venir Que estaban por venir Y todo este rollo O sea Eran unidades Que tú decías Hombre Este año es fuerte Este año Tienes que saber Usar tus diamantes Lo más óptimo posible La verdad que La nueva forma De tirar los banners Yo creo que va a ser Sacas el primer dupe Dejas de tirar Y vámonos Y ya Que funcione con un dupe Ojo No será el NKD Que quiere llevar Al Moskip a todo A ver O sea Realmente en ese aspecto Me parece a mí O sea Bastante Bastante Bien El hecho de que La verdad que Me parece bien Que igual Intenten como que Los festival Por ejemplo El Guder Verde De cierta manera Yo siento que Poco a poco Intentan como que Desplazarlo De como que Ahorita ya se está viendo Incluso más un Guder Verde Por el tema de Personajes desconocidos Y todo esto Se está viendo Quizá un poco más Un Guder Rojo En vez del Verde Perdón Y este Entonces eso Hombre Eso está bien Eso está Eso está bastante Bastante bien En general O sea Ver más Este No sé si llamarlo Variedad Pero de que Por ejemplo El Guder Verde La pasiva está muy cheta Y a mucha gente Eso le Le agradó Y no le agradó Le agradó A los que no le salieron El Guder Verde Pero que tiene una Muy buena pasiva O sea Sea lo que sea Sea lo que sea La pasiva del Guder Es buenísima La verdad es que He ido a matar por Kyo O sea La pasiva de Guder Es buena Por donde lo veas Realmente La Guder Verde O sea Es una barbaridad Y es una cosa Brutal O sea Realmente Por mucho O sea Por mucho Es una cosa brutal El tema de su pasiva O sea Es como que Wow O sea Terminas con un ataque Buenísimo Y hay buenos equipos Con él O sea Los equipos Normalmente Meta Llevan al Guder Verde En dado caso Pero pues es eso O sea Es eso La verdad Se murió el Kyo Te moriste Pa Ojo Que aquí realmente Hay un problema Y es que no hay mucho Que pueda hacer Voy a congelar el Mospit Y voy a tirar esto Pero el Escanor Se va a quitar el Se va a quitar el tema Del congelar Del estoneo En el siguiente turno Entonces da bastante igual Pero pues es O sea El Escanor Igual buscaron Como que El Escanor O sea Baja defensa Y pega bien Pero pues igual Te lo guanchoteas Pero pues no sé Siente como que Están buscando Eso Están buscando La forma de Equilibrar un poco Los personajes Festival que vayan saliendo De no serlos Extremadamente rotos Y que tú digas En plan de Oh por Dios Viene a romper el elemento Y te rompe el juego En 20 pedazos posibles Y por haber Es mi parecer Obviamente que Que por ejemplo El Celtics Fest Vino más para apoyar Ahorita un Meliados Modo asalto Vino más de support Y siento que el Arthur Sería una desgracia Que el Arthur Viense de support también Pero pues hombre Es un poco más Lo esperado De que el Arthur pueda llegar A venir a ser Support Pueda llegar a venir A ser Supers humano Es un poquito más Lo que la mayoría Espera yo creo Más que nada Por eso Bueno No hemos visto Un Arthur Que sea atacante Un Arthur Que sea full DPS Por ejemplo No se ha visto Realmente no se ha visto Y dudo que lo veamos Dudo que lo veamos Aquí en un rato Un Arthur Que sea el Arthur Spoiler alert Spoiler alert Spoiler alert Que luego se me andan Quejando Andan Me lloran En los comentarios Spoiler alert A lo menos que sea Un Arthur Ya sabes Medio 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 mal Donde está amarillo En el manga Este Yo creo que ahí Podría llegar a ser Un DPS Pero de ahí en fuera Yo la verdad que lo veo Muy pero muy difícil Llegar a tener Un Arthur DPS Pero no se No puede ser Puede que si Puede que no No se ve Porque el Excalibur Puede llegar a un poder Bastante bastante bien Pero bueno Joder Adoro el victory Pero bueno gente Más que nada Hice este para probar Platicar un poquito Que me comenten Igual estarme interactuando Un poquito más con ustedes Ayer no subí video Y puse una disculpa por eso No subí video Lo dejo sin video Pero ayer la verdad Que andaba un poco Desanimado Andaba un poco desanimado Entonces no teníamos Desganos de hacer video Pero pues ya ando al 100 O ya andamos al 100 Así que pues nada Nos vemos en el próximo video gente Espero les haya gustado Espero que dejen su like Se suscriban Si no lo están Y les gusta el contenido Los invito a que den una vuelta Y chequen Que tipo de contenido subo Y pues nos vemos Chau chau